Diablo, baby, qué rico This is the remix Si todavía no estás dormida Ya que tienes el control de mi vida Ponlo en un canal porno Y déjalo ahí Y jugar al último que se pueda venir Déjalo ahí Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby En tu cuerpo viendo la lluvia caer Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y estamos repitiendo que así va a amanecer Complaciéndonos al mismo tiempo Mamándonos al mismo tiempo Bebecita, qué rico tu perfume Hueles al amor de mi vida Que no hay na' que esconder Si quieres yo te amé Que me gusta cuando te viras Voy a dejar que cojas tú todas las posiciones Yo me encargo de las moñas y a las canciones Diosito que me ayuda con las decisiones Que no fuimos a capar aunque traje condones Te veo que te la estoy comiendo Hasta que yo te diga, tú no pares No te me quites Ya la baby, cariño Azul, eso es la luz, elécte, perla contra la pared Solo compensarla en su pastilla, te va a joder Yo tomo, tomo, tomo y siempre me quedo con sed Detene, la piel En tu cuerpo peando la lluviajo Eeehhhhhh Oh ah ah Complaciéndonos al mismo tiempo Cómo tiene que ser Ya estamos repitiendo que así va a amanecer Oh ah ah Complaciéndonos al mismo tiempo Mamándonos al mismo tiempo Mami, solo he recuestado un momento ahí Yellow baby, qué rico En la cama bien sudadito Tu bellaquera necesito Una vez grita mi nombre En tu cuerpo queda inscrito Y vamos a comerlo, dale que hay un visto Mi boca corre, tu piel es pasito Por todo el cuarto se escuchan los gritos Mami, el placer no va a parar Baby lady, extrañando estar contigo Cada vez que no estás cerca No tenerte es un castigo Matándome en cámara lenta Y contigo quiero amanecer todo el año Sabes mi intención no es hacerte daño No te voy a enredar en mentiras ni engaños Y si eliges un camino te acompaño Tú y yo, como tú y yo No hay nadie con quien quiera envejecer Tú y yo, como tú y yo No hay nadie más En mi cuerpo viendo la lluvia caer Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y estamos repitiendo que así va amanecer Oh, oh, oh Complaciéndonos al mismo tiempo Amándonos al mismo tiempo, eh Todavía no estás dormida Ya que tienes el control de mi vida Ponlo en un canal porno Y déjalo ahí Y jugar al último que se pueda venir Déjalo ahí Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby This is the remix Lily, Leona, my man I need two bodies, baby I need two bodies, baby I need two bodies, baby Y da Hank, I don't have a feeling Hey, what is that man dice Yeah, a generations of people Aальнымanych End I I ¡Gracias!